Vamos a hacer fideos de espinaca en salsa cremosa de zucchini En una licuadora, un mazo de espinaca, dos cucharaditas de sal, dos huevos, un chorrito de oliva Licuado En un recipiente, 250 gramos de harina, haces un hueco en el medio y va a la mezcla de la licuadora Mezclar y amasar Cuando tengas una masa lisa, bolsa y a la heladera, media hora Estirar la masa y cortamos los fideos Colgar y secar los fideos En una olla preciosa, un poco de aceite Una cebolla Cuando la cebolla está transparente, dos sujitos Sal, cuatro dientes de ajo, cebollita de verdeo, media taza de vino blanco Cocinar cinco minutos 200 gramos de crema de leche, cocinar un minuto más Licuar En agua salada hirviendo, van los fideos Cocinar un minuto En la misma olla donde hicimos la salsa, vuelven los fideos y la salsa de la licuadora Servir Y un poco de pib Te va a tomar tiempo, pero te va a hacer muy feliz